Pasajeros con destino a La Habana, suban al tren. Tenemos combustible de ida y vuelta. Habana, no se te olvide de mandarme la medicina. No te preocupes, te lo mandaré en el correo de las cuatro. Mielo, cuídame y ha hecho un puño a la vaina. Sí, hombre, yo le he hecho de comer a todos los animalitos. Mielo, cuídame y ha hecho un puño a la casa para allá, para el muñeco. ¿Qué preparan? ¿Qué preparan? ¿Qué preparan? Gracias, mi brazo. ¿Qué preparan? Este tren me arranca, compadre. Piqui, pala, piqui, pala, piqui, pala, compañero. Piqui, pala, piqui, pala, piqui, pala, soy central. Piqui, pala, piqui, pala, piqui, pala, compañero. Piqui, pala, piqui, pala, piqui, pala, soy central. Pum, 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 chan, chan. Pum, 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 chan, chan. Procomotor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás. Pum, pum, chan, chan. Pum, pum, chan, chan. Procomotor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás. Pum, 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 chan. Guau, 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 guau. Bipi-bala, 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 compañero. Bipi-bala, 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 soy central. Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Tu motor a donde tú vas, que voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Que tú vas en el andén, sube que te dejo el tren Que este tren va pa' la Habana, sube que te dejo el tren Con la vieja y el viejito, sube que te dejo el tren Mira lo que se te ve, sube que te dejo el tren Oh, claro Oh, claro Oh, claro Oh, claro Que tú vas en el andén Sube que te dejo el tren Este tren va pa' la Loma, sube que te dejo el tren Este tren ya se te fue, sube que te dejo el tren Y te dejo el tren Y te dejo el tren ¡Wooooooow! Despierta, que ya lleguemos, compadre. Masajeros con destino a La Habana suban al tren. Tenemos combustible de ida y vuelta. Hermana, no se te olvide mandarme a Felicita. No te preocupes, te lo mandaré a Irre de Correa de las 4. Cuidado, que ellos un guión romano, eso! Migo, que yo de ellos lo meto a los animales. ¡Hato! ¿En fin llevas a las cartapalladas para humiles? Si, jajeros, no te apures. De hace desbibrado. Ese tren arranca, compadre. Piki Palas, Piki Palas, Piki Palas, compañeros. Compañero, pito y pala, pito y pala, pito y pala, soy central Pito y pala, pito y pala, pito y pala, compañero Pito y pala, pito y pala, pito y pala, soy central Pum, pum, chan, chan, pum, pum, chan, chan Poco motor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Pum, pum, chan, chan, pum, pum, chan, chan Poco motor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás ¡Guau! Guau, 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 guau Pique para, pique para, pique para, compañeros Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central Pico y pala, pico y pala, pico y pala, compañero Pico y pala, pico y pala, pico y pala, soy central Pum, pum, chan, chan, pum, pum, chan, chan Poco motor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Pum, pum, chan, chan, pum, pum, chan, chan Poco motor, ¿a dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, hongo la malla y viro pa' atrás Que tú vas en el andén, sube que te deja el tren Este tren va pa' la Habana, sube que te deja el tren Con la vieja y el viejito, sube que te deja el tren Mira lo que se te ve Sube que te deja el tren ¡Opa! 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 Que tú vas en el andén, sube que te dejo el tren Este tren va pa' la loma, sube que te dejo el tren Este tren ya se te fue, sube que te dejo el tren Y ahora espérate a mañana, sube que te dejo el tren Pasaderos, hemos llegado a La Habana No se meneguen sus aciertos hasta que se apare la máquina Despierta, que ya lleguemos, papá Buenas tardes, de paseo ¿Cómo están los extranjeros? ¿Con el lado? Mucho frío, nada, nada, poca fuerza ¿Cómo están los extranjeros? 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 Muy bien, muy bien, muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.